Uno de los analistas políticos con mayor perspicacia y convicción. Atento revisor de la transparencia y la rendición de cuentas públicas. Profesor de tiempo y oficio. Aunque preocupado por la concentración del poder y la debilidad de las instituciones democráticas del país, no deja de ser optimista. Hay salida y con los ciudadanos. ¿Preocupado? Pues claro, sí, muy preocupado. ¿Deberíamos estar preocupados? Con la gente que tiene algo de conciencia, sí. ¿El país se fractura? El país está polarizado. ¿La economía no crece? La economía está estancada, sí. ¿La inflación aumenta? Sí, y amenaza con aumentar más. ¿Usted ya nos ha advertido sobre la violencia que viene? Sí, sí, por la polarización. Es un régimen nuevo que reclama esa violencia. ¿Saqueos, linchamientos, ejecuciones? No, no llego tan lejos, pero sí violencia política postelectoral. ¿Y nos ha advertido también que al final del sexenio vendrá una violencia electoral? Esa me refiero, sí. Porque está en su ADN, así está proyectado. Es parte de la naturaleza del régimen actual. ¿Hacia dónde nos lleva este gobierno? A eso, a una polarización muy delicada, muy riesgosa para el futuro del país. ¿Usted ha comentado que esa violencia vendría del seno del Estado? Pues claro, es el presidente que la fomenta, el jefe del Estado, nada menos. ¿El fuego que asusa? El fuego que se fomenta, sí, que se crea como condición de existencia. Eso es lo más delicado. ¿Violencia la herencia de su administración? No, no es su herencia, la heredó, pero la está incrementando. ¿Se engaña o manipula? Ambas cosas. Es muy interesante la pregunta. Yo sí creo que el señor presidente cree en lo que dice y además manipula. ¿En verdad AMS sabe lo que está haciendo? Sabe lo que quiere hacer, no lo que está haciendo. Son dos cosas distintas. ¿Inteligente? Es muy hábil, muy inteligente en el sentido político, pero sabe muy poco de administración pública. ¿Tiene remedio? Debería tener remedio, claro. El país siempre tiene remedio. Por cierto, usted también nota que AMLO tiene fatiga. Tiene una ambición que supera cualquier fatiga. Es impresionante. La lógica del poder del señor presidente es infatigable. ¿Esclerosis múltiple? No, en absoluto. ¿No lo percibe arrastrando las palabras? Habla despacito, pero desde chiquito. Falta de coordinación al caminar. No, bueno, la edad pasa a su factura y al poder también. ¿De corazón amargo, colmado de odios? Y de amores, ¿no? Y de amores, ¿no? Especialmente por sí mismo. Juárez falleció en su tercer año de gobierno. Bueno, Juárez dio una batalla tremenda a lo largo de su vida y en ese momento la medicina no había evolucionado como ahora. Sí, la tristeza de la república. La tristeza de la república. Pero Porfirio Díaz, lo bueno es que se autoexilió. Porfirio Díaz era bravísimo a la hora de gobernar. No se andaba por las ramas, ¿no? Le gustaba mucho el poder y lo ejercía cuidado. En fin, ¿hay madurez política en este presidente? Para su proyecto, sí. ¿Emocionalmente estable? Sí, otra vez volviendo sobre sí mismo, sobre su ambición política. ¿Al final no será déficit de atención? No, no lo creo. Se ve mucho en el espejo. Se atiende mucho, se escucha mucho a sí mismo. ¿La violencia que vivió le podría haber causado alguna factura emocional? Bueno, cualquiera persona que ha vivido violencia pasa por traumas emocionales, por supuesto. ¿Le habrá afectado al presidente la muerte de su hermano? Seguramente. ¿Qué podría explicar la corrupción emocional? ¿Corrupción emocional? Tendría que entender qué es corrupción emocional para contestar eso. No lo sé. Insisto, ¿qué moverá al presidente a engañarse? Otra vez, si por corrupción emocional, regreso a lo anterior, hablamos de ambición, pues sí, si es un hombre muy ambicioso, muy. ¿Se le desinforma o manipula? Yo creo que está bien informado. Él tenía razón desde un principio. El presidente sabe todo, todo lo que debe saber y todo lo que le interesa saber. ¿Un gobierno sin transparencia? Tiene muy poca transparencia porque la transparencia deja ver lo que no quiere dejarse ver. ¿Inteligente? Es muy inteligente, sí. ¿Político calculador? Es un gran comunicador, insisto. Mi hijo me decía que más que un gran jefe de Estado, parecía un gran influencer. Afuera, sus huestes lo definen como todo un animal político. Gran animal político, sí, sin duda. Hombre de una enorme ambición, de una gran intuición para hacerse el poder, de una genialidad de comunicación realmente admirable. Y eso es un gran animal político, sí, sin duda. ¿Hábil en el ajedrez del poder, dicen? Sí, 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 sin duda. Nunca da marcha atrás, se han fijado. Siempre que lo desafían dobla la apuesta y gana. Es impresionante. ¿Inteligente? Y muy inteligente, sí. ¿Es inteligente gobernar en la polarización? Es inteligente si tienes una ambición como la que tiene López Obrador. Hombre, está tratando de construir la cuarta transformación de la historia de México. Cualquier persona que llega al poder diciendo, yo mismo encarno la historia, pero además encarno al pueblo, a la patria, a la nación, pues alguna ambición tiene, por decirlo menos. Y eso es inteligencia. Eso es una enorme ambición. La inteligencia consiste en hacerla válida, esa ambición, y es el jefe del Estado mexicano. ¿Qué inteligencia es esa que prefiere imponerse a convencer? Es una inteligencia que prefiere vencer, eso es cierto. ¿El inteligente del Palacio le conviene quedarse cada vez más solo? No lo veo solo, ¿eh? ¿Quién lo sigue? Uy, 15 millones por lo pronto que votaron en la revocación. ¿Usted lo sigue? No, yo no. Hace mucho que no lo siga. ¿La academia lo sigue? No, tampoco. Bueno, una parte de la academia, sí, tengo colegas que lo admiran mucho y lo defienden mucho y lo justifican mucho, sí. ¿Los empresarios lo siguen? Pues, hombre, los más importantes, sin lugar a dudas, porque esos también son hombres con una enorme ambición. Pero a diferencia del presidente, ellos no quieren el poder, ellos quieren el dinero y lo tienen y están con el presidente, sí. ¿En usted no hay equivocación en el análisis? Hay muchas veces, por fortuna. Eso me permite rectificar. ¿Duda en la descripción? Sí, también, pero todo el tiempo. Soy profesor de oficio, me dedico a eso desde hace 35 años, imagínate. ¿Por qué le teme el presidente al conocimiento? ¿Por qué dice la verdad? Porque el conocimiento justamente procura siempre acceder a la evidencia y de ahí extraer las ideas. Así funciona. ¿La ignorancia es una forma de corrupción? Es magnífica la pregunta, sí, absolutamente. Producir ignorancia. Quien promete algo, decía Okshott, un filósofo británico bien conocido, quien promete algo que de suyo sabe imposible, comete un acto de corrupción. Aquí nos interesa su idea de libertad colectiva. Sí, pues la libertad que no se construye colectivamente no existe, eso pienso. Mi libertad no comienza donde termina la tuya, mi libertad comienza donde se une a la tuya. ¿Eso es viable? Absolutamente, es la única manera de construir un estado de derecho. ¿En nosotros? Sí, eso es lo que estamos procurando con mucha insistencia y poco a poco. ¿Los sumisos podrán detener la violencia? No, los sumisos acaban convalidando la violencia, eso es muy triste, a lo largo de toda la historia. ¿A quién le conviene un país de sumisos? No a nadie, necesitamos una revolución de conciencias en este país hace mucho. ¿Ya revisa lo que quiere hacer con la educación este gobierno? Sí, hombre, qué barbaridad. ¿Adoctrinar a los jóvenes? Qué barbaridad, no puedo decir otra cosa. Esta idea de modificar todas las raíces de la educación occidental a partir de una larga fila de adjetivos es lisa y llanamente una barbaridad. ¿Lo logrará? Espero que no. Como tantas cosas he dicho, espero que no. Y acabo logrando. ¿Hay ciudadanía para evitarlo? Poco más de lo que había antes. ¿Cómo en el CIDE? No, en el CIDE lo que hay son profesores, un puñado de profesores que los han tratado muy, muy mal y los siguen tratando muy mal. Ahora que conversamos, sigue la matadando. Es muy triste. ¿Perdieron? Sí, sin duda. Sí, sí. Absolutamente. ¿El presidente nos trata como piensa que deben ser tratados el mismo? No, en absoluto. No, él se trata muy bien. Él vive en el Palacio Nacional, faltaba más. ¿El manipulado piensa que todos son manipulables? Yo creo que el presidente tiene una visión paternalista de eso que él llama pueblo. Y eso que él llama pueblo son personas efectivamente débiles, agraviadas, lastimadas que alguien debe proteger. Él es ese padre. Él se ostenta como ese padre, no como ese pueblo. Muy importante establecer esa distinción. ¿Qué pueblo quiere? Ese es un pueblo bueno, un pueblo que disfruta a su familia tradicional, nuclear, donde las abuelitas cuidan a los hijos y donde el gobierno les da algo de dinerito para que vayan pasando lo mejor posible. ¿La computación vía programas sociales es un sello de esta administración? Sin duda. Bueno, pero vamos. Sí, absolutamente. No es, por cierto, original de esta administración. Es algo que el PRI hizo siempre. Pero sí, es también un sello de esta administración. Insisto, ¿creerá el presidente que su método de quemar le traerá mejores dividendos? ¿Quemar? Rosa, tumba y quema. Ya sé por dónde vas. Sí, lo está haciendo porque no le gustan las instituciones autónomas, ni siquiera los poderes autónomos, mucho menos el pensamiento autónomo. ¿Pensará que es inmune a los fuegos que él mismo incendia? Él cree que es inmune porque él los propicia. Sí, lo creo. Y por cierto, creo que así ha sido siempre a lo largo de su trayectoria política. ¿Qué nos advierte? Pues eso, que vamos a terminar el sexenio con el incendio. ¿Quiere un pueblo aislado del mundo? Sí, es probable que sí. Quiere un pueblo que solo esté conectado con el mundo en la medida en que resulte conveniente para este proyecto, déjame llamarle así, bucólico, de la sociedad con familias nucleares y apacibles y felices. ¿O nos quedará todos en su rancho? No, en su rancho no cabemos. A pesar de que sus abuelos generosamente le dieron dos. Ahora resulta que son dos. No solo el de Palenque, también el de Cárdenas para sus hijos. ¿Qué tal? No era tan pobre. Ahora resulta que tenemos abuelos que le heredan. ¿Hay alguien que le persuada que la globalización no es una idea ni una canción de la trova? Dudo mucho que alguien le persuada al presidente de cualquier cosa. Es un hombre con ideas ya muy empacadas, muy acabadas, muy hechas. ¿Inteligencia en el presidente? Es inteligente, sin duda. Sí, sí lo es. Eso es innegable, en mi opinión. ¿Y hay ciudadanía que lo detenga? No lo sé. Me da tristeza no poder contestar, no lo sé. ¿Sólo por la desigualdad le debemos su permanencia? No, yo creo que ha sido un gran constructor de una retórica poderosísima. ¿Sólo por la ignorancia le debemos su llegada? No, tampoco. Hay mucho agravio en el pasado, mucho, y la gente estaba harta. ¿De qué seremos responsables de su permanencia? Seríamos responsables si permitiéramos que el 2024, y pese al incendio que viene, nos quedáramos callados, inactivos, tolerando lo que sea. Pero será hasta el 2024, no antes. ¿Por cierto, ya veo un maximato? No, no todavía. Insisto en que hay que esperar. ¿Piensa que AMLO se atrinchará en su rancho después del 2024? No, no, eso no se lo cree ni él mismo, ¿no? Es un hombre de poder, hombre. Esté donde esté, en cualquiera de los ranchos heredados, él va a querer ejercer el poder. Afuera ya dicen que negocia su impunidad para después del 2024. ¿Con quién negociaría la impunidad? Qué raro. Pues vaya negocio. Para quien esté en ese negocio, se esté equivocando brutalmente. ¿AMLO tendrá más riqueza hoy que cuando llegó? Pues no lo sé, no lo sé de cierto, pero pobre no es ni ha sido, eso desde luego. ¿Es legítimo saber de dónde provienen los ingresos de su familia? Sí, claro. ¿Es legítimo revisar la participación de familiares en licitaciones a modo? Sí, hombre, todo. Por supuesto que sí. La gente políticamente expuesta, por supuesto que debe ser revisable. ¿Y es legítimo revisar enriquecimientos ilícitos cercanos al presidente? Sí, 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 todos. Es legítimo reclamar que este gobierno esté usando el dinero con más discrecionalidad que los anteriores, suma y sigue. Sí, sí es legítimo. ¿Les servirá de algo mantener a sus huestes ensordecidas y a su disposición? Sí, claro. La lógica de la polarización es una lógica aritmética simple. Si yo tengo más personas conmigo, yo mando. ¿La libertad se ejerce o se adquiere? Se gana, sí. ¿Y sin libertad de expresión hay democracia? No, no, no. Por eso tenemos que defender todos estos espacios, absolutamente. ¿Destruir la institucionalidad democrática lo volverá más necesario? No, no, es una tontería. Eso sí es una tontería, pero el régimen polarizado necesita otra institucionalidad, no la democrática. Democracia y régimen polarizado son dos cosas distintas. Por tanto, necesitan destruir la democrática para construir la propia. ¿Ese es su proyecto? Eso es lo que está haciendo. No solo es proyecto, ya lo está haciendo. ¿Hay salida? Hay salida, sí, siempre hay salida. En eso soy tercamente optimista. Siempre hay salida. No me pregunte si la veo, pero hay salida. ¿Sobrevivirá la Cuarta Transformación? No, es que la Cuarta Transformación es una frase, es una retórica, no existe, es un símbolo. ¿Qué quedará? Quedará el recuerdo de Andrés Manuel López Obrador, las brasas o las cenizas. ¿Por dónde empezarán a darle la espalda al presidente? Ya se la están dando, sus propios colaboradores, porque la corrupción sigue vigente. ¿Eso que lo escuchen en Morena? Sí, bueno, Morena es el primero que ya le dio la espalda. ¿Y en el Senado? También. La está pasando muy mal el presidente con eso, porque después de todo la gente se revela. Pregúntele si no al fiscal general de la República o a quien fuera su consejero jurídico, etc. La lista es mucho más larga. ¿Inteligente, eh? Sí, sí, es inteligente. ¿En fin, hay alguien que quiera gobernar este país? Muchos, ¿no? ¿Hay alguien que lo pueda gobernar? Esa es muy buena pregunta. Deberíamos procurar que este país sea gobernable. Se lo merece. ¿Amlo es a Seinbaum lo que Seinbaum es a Amlo? No, de ninguna manera. Una cosa es el pater putatibus y otra la hija. ¿A qué le teme, Sheinbaum? Pues supongo que a perder la presidencia. Ya la veo muy ilusionada con el tema, ¿no? Lástima, porque venía gobernando bien, en mi opinión, en la Ciudad de México, hasta que la ambición, maldita ambición, le empezó a ganar. ¿Ocultar el peritaje de la línea 12? No, etc. ¿La define o la...? Etcétera, etc. No es solo la línea 12. Esa es la nota del día. Es una pena, porque yo creo que la mejor aportación de la doctora Seinbaum debería ser su propia obra. ¿Y en serio Seinbaum se ve gobernando México? Sí, hombre. Pero vamos, sin ninguna duda, claro que sí. ¿Y Adán Augusto López? También, también. ¿Y Ebrard? Sí, claro. Y Monreal, sí. Y suma y sigue. Sí, sí. ¿Qué podrían hacer por sí mismos? Bueno, por sí mismos, en la condición en la que están, muy poco. Ebrard, ya ves, se está hundiendo solo cada vez que le dice que sea el presidente, pero sigue pensando que puede ser el próximo. ¿Pensará que gobernar es solo mandar? No, yo saben. Bueno, espero que sepan que es mucho más que eso. ¿Pensarán que será tan sencillo como saludar a la madre del chapó? No, espero que no. ¿Será que AMNO cada vez se ve más orillado a negociar con el crimen organizado? El crimen organizado ha avanzado mucho en el país. Esa sí es una de las grandes, hay muchas, pero esta es una de las tragedias trascendentes de este sexenio. ¿No lo ha hecho el presidente? Negociar, no lo sé. Pero sí ha tolerado que el crimen organizado avance ya de plano, abiertamente, hacia el mundo político, por lo menos en el occidente del país. ¿El crimen no terminará por imponer al candidato? Ojalá no. Uno de mis clásicos, Germán Heller, decía cuando un poder ilegal se enfrenta al del Estado, solo pasa una de dos cosas. O ese poder es derrotado, o ese poder se adueña del Estado. ¿No están ya inyectando recursos el crimen para las campañas? Absolutamente, está documentadísimo. Y no solo recursos, están poniendo candidatos en los municipios, están poniendo candidatos en las cámaras locales. Sí, ya están infiltrados. ¿Y sobres en el país de los sobres amarillos? Bueno, a veces, incluso, no los guardan en sol, no los necesitan. Es dramático, dramático lo que está pasando. En Europa, el crimen organizado optó por volverse una fuerza empresarial. En nuestro país han optado por volverse clase política. ¿El ejército los podrá detener? ¿El ejército? ¿El cual de ellos? ¿El que hace obras públicas? ¿Estará interesado en gobernar este país el ejército? Sí, es probable. ¿Tentación autoritaria? Sí, también es probable. Tienen mucho dinero. Se les han transferido miles de millones de pesos a lo largo del sexenio. Se les han transferido decenas, centenas, incluso, de facultades, de tareas nuevas en este sexenio. Y son seres humanos, aunque estén vestidos de verde. Son seres humanos. Les gusta el poder. Sin duda. ¿Y el dinero? El poder y el dinero, sí. Ambos. A mayor fragilidad institucional. Por cierto, compra más el poder y puede más el poder que el dinero. Es mucho más poderoso Andrés Manuel López Obrador que Carlos Slim, para entendernos. Se puede tener todo el dinero del mundo, aún así se tiene menos que el hombre poderoso. Mucho cuidado con esa lógica. También hay corrupción entre quienes aspiran a tener más poder. A mayor fragilidad institucional, más debilidad del Estado. Sí, claro. Las instituciones son las reglas del juego. Nos las damos para poder organizar nuestra convivencia. Mientras las instituciones no funcionan, pues lo que funciona son las personas que toman decisiones. ¿Esa es la inteligencia del presidente? El presidente es un hombre inteligente, insisto, en función de su propia ambición política. Lo ha demostrado una y otra vez. ¿En verdad ya solo le queda al presidente imponer su continuidad a toda costa? Sí, porque conforme pasa el tiempo, y ya está pasando, ya estamos en el cuarto año de gobierno, cada vez es más evidente que la 4T carece de contenido sustantivo. ¿Y es proporcional su necesidad de continuar a su necesidad de cubrirse? Sí, claro. Van de la mano, por supuesto. Sí, de acuerdo. En fin, ¿qué estamos haciendo con AMLO? Pues observándolo por lo pronto, tratando de entender a este animal político y haciendo todo lo que podemos por contrapesar desde el lado democrático, llamando a una revolución de las conciencias. ¿Y hay ciudadanía para confrontarlo? Todavía no. No, me duele mucho decir esto, pero todavía no. Falta muchísimo para tener una verdadera revolución de las conciencias en México, pero muchísimo. ¡Gracias!